hola a todos bienvenidos a friday night fanboys y hoy tenemos mucho de qué hablar así es que comencemos algo que me tiene que me tiene muy feliz es de que por fin dieron a conocer los nombres de los actores que van a estar detrás de la serie de masters of the universe revelation que es la serie que está en la que está trabajando kevin smith quien fue es director de la buenísima película clerks si no la han visto es es una de mis películas favoritas y creo todo este universo alrededor de estos personajes el bios universe y pues bueno no vayan y chequen esas películas los personajes que vamos a ver en esta nueva en esta nueva serie de he-man tenemos a mark hamill como skeletor mark hamill pues lo conocemos por ser luke skywalker pero también es conocido por haber interpretado al guasón el mejor guasón en animación es mark hamill tenemos a lina heidi como y bolín lina heidi pues es toda la recordamos por game of thrones chris wood va a ser el príncipe adam slash he-man él ha trabajado en series como súper tenemos a sara michelle geller como tila sara michelle geller pues trabajó en buffy la casa de vampiros y en las películas como cruel intentions y se lo que hiciste el verano pasado el iam cunningham también por game of thrones va a ser man at arms steven ruth va a interpretar a gringer steven ruth para quienes no se acuerden trabajó en la serie de office space y ha trabajado como como actor de doblaje en muchas series en eeuu didrick vader también estuvo en office space va a ser el rey el rey randor y trap yo griffin newman va a interpretar a orko él ha trabajado en series como de tick y hay una serie de personajes no henry rollins quienes es conocido por por ser el vocalista de black flag y rollins band el 20 a interpretar a try clubs quien más tenemos a personas como alicia silverstone va a ser la reina merlina justin long como roboto jason muse quien es un colaborador de toda la vida de de kevin smith va a interpretar a stinker que es el personaje que es básicamente un un zorrillo phil lamar va a interpretar a hero él ha trabajado en series como matt tv ha sido la voz de de linterna verde jon stewart en liga de la justicia y pues tenemos a muchísimos bueno no podría faltar y no puedo dejar de mencionar que va a estar kevin conroy como merman kevin conroy es el batman definitivo en animaciones es la voz de batman en batman the animated series posiblemente el mejor batman de de mis batman favoritos y la hija de de kevin smith harley queen smith como y lina entonces a mí me emociona mucho realmente el el elenco está espectacular son grandes actores grandes actores de doblaje y sí espero que espero que nos den una buena interpretación la verdad me contener a mark hamill de skeletor va a estar interesante no para ver qué qué es lo que él trae a la a la mesa la otra noticia vamos a tener un documental del juego de cartas magic the gathering para aquellos que no conozcan magic the gathering magic the gathering es un juego de cartas que fue creado por por richard garfield por allá del 91 93 93 es un juego muy popular es es posiblemente el juego más popular de cartas seguido por cosas como como pokemon y yugioh entonces está interesante yo yo creo que ya se merecían al creo que por ahí ha habido algunos intentos de de documentales pero este va a ser un documental que va a estar producido por una empresa que se ha dedicado a hacer documentales de de juegos de mesa de juguetes no y va a estar dirigido por brian steelman brian steelman ha sido director en documentales de juguetes de star wars el arte de calabozos y dragones y recientemente pues para aquellos que tienen netflix en the toys that made us esos documentales esos pequeños documentales episodicos donde hablan sobre los juguetes más populares como las tortugues ninja los power rangers barbie y así entonces habrá que ver parece que va a estar bueno un equipo de trabajo que ha trabajado en documentales así pues ha de ha de traer algo bueno a la mesa en la siguiente noticia will whitton va a ser el anfitrión de un nuevo programa una especie de reality tv sobre videojuegos competitivos o esports como se le conoce comúnmente creo que ya ha habido intentos de de este tipo de programas no recuerdo bien los nombres pero en este este programa nuevo se llama game master y va a poner a varios jugadores de esports bajo un techo algo así como un big brother de videojuegos entonces van a estar compitiendo por por diferentes premios no es que vayan a estar jugando 24 horas al día pero es todo lo que se desarrolla no adentro de una casa y de personas que están viviendo juntos para ganar un premio creo que es interesante realmente en los últimos años los esports han han explotado con juegos como league of legends este fortnite no eso es posiblemente el juego con el esport más popular ahorita no me citan pero si no es bastante popular los premios están en los millones de dólares entonces la industria gracias a esto no generan billones de dólares entonces si va a estar va a estar interesante para aquellos que no no sepan quién es will whitton pues will whitton es el joven wesley crusher en la serie de star trek the next generation es un ávido jugador de juegos de mesa videojuegos es actor productor escritor entonces si sabe de lo que está de lo que se trata toda esta industria no entonces estará interesante ver qué qué es lo que sale en la siguiente noticia es este interesante es es algo muy chiquito es algo muy muy pequeño pero creo que está cabe mencionarlo tom hardy el actor que interpretó a venom en la película de venom acaba de subir una foto bueno no acaba no hace unos días que subió la fotografía de el actor woody harrelson y interpretando al personaje de clitoris cassidy quien es carnage en los en los cómics de marvel es una foto simplemente de del actor portando una una especie de saco con una chaqueta y una camisa una camisa de vestir roja bueno no de vestir porque es hawaiana para aquellos que no recuerden pues willy harrelson salió en las en las últimas escenas de de la película de venom aludiendo a que iba a haber una una masacre o carnage en inglés entonces está está interesante se ve willy harrelson es un excelente actor habrá que ver qué que trae él al personaje pero dicen que todo todo apunta que va a ser una muy muy buena interpretación están diciendo que ya estos personajes si se van a incorporar de cierta manera al mcu entonces pues si eso me eso me tiene bastante bastante feliz otra noticia que acaba de salir es que el director taika huay titi actor y director quien ganó el oscar recientemente para por la película de jojo rabbit vayan a verla va a trabajar junto con el actor judo para traer a a la pantalla la novela de autor o el autor es basado en una novela de autor es basado en una novela gráfica muy 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 conocida esta 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 un poco rara la 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 novela gráfica esta la novela gráfica fue este creada por rex pierce james callahan y luigi anderson y es una especie de 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 carta de amor a no a los a la cultura pop entonces habla de un director que trata de hacer una película pero se queda encerrado con un con un asesino serial en el en el set entonces este interesante la historia está está un poco rara pero pues conocemos a taika huay titi por su por su excelente trabajo en en proyectos raros yo les recomendaría que que vean su trabajo sobre todo les recomiendo what we do in the shadows tanto la serie como la película son muy divertidas están muy interesantes y pues sí que hay que checar eso y otra noticia que salió que que pues creo que aclara muchas cosas yo lo lo he dicho lo sostengo y lo y lo sostendré por el tiempo que sea yo considero que ben affleck fue un buen batman un gran batman es el es 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 el batman de esta esta del dice yo dice y yo creo que su interpretación fue fue buena no sé por qué realmente no sé si se la gente se se va por por el hecho de del actor pero su interpretación de bruce wayne y su interpretación de batman fue muy buena en lo personal a mí me gustó pero si esta entrevista que acaba de dar pues trae a la luz muchos muchos de los problemas que él tuvo en en el set sobre todo con sus problemas de alcoholismo y como esto afectó de de gran manera su su interpretación de batman sobre su matrimonio diría yo y por qué decidió no seguir con con su guión de lo que sería de batman el trae la película de batman que en la que él iba a dirigir y va también iba a estelarizar entonces creo que decir por me pone un poco triste o sea que qué difícil ha de ser para un actor tener que lidiar con esos problemas tanto en casa como en en el set entonces si yo me habría encantado ver su 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 idea que es lo que él quería traer al pero al personaje en una película en solitario pero sí creo que creo que le nos quedó debiendo a ivan aflec con una película que yo creo pudo haber sido una una gran interpretación de batman sigo esperando para ver qué qué es lo que va a hacer el director man reeves con con robert pattinson en la nueva película pero pues sí hay que hay que dar la oportunidad y pues qué mala onda que nunca pudimos ver el batman de ben affleck en una película solitaria cambiando de tema y algo un poquito más más feliz y no tan 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 triste como algo de ben affleck y sus problemas en en batman es que calimán ese superhéroe mexicano al parecer va a regresar en en una serie de cuatro cómics nuevos que se van a publicar aquí en méxico yo leía calimán de chico y pues eran historias muy muy interesantes y siempre interesante que utilizan a personajes de 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 marvel no para meter a calimán ahí en las historias perdón a esos personajes de de marvel en las historias de calimán pero está está muy bien creo que méxico tiene de dónde sacarle y jugo a personajes tenemos calimán tenemos alguien como karma tron entonces sí creo que creo que va a estar interesante no recuerdo bien con quién con qué editorial salió pero bueno para aquellos que no sepan calimán salió en por allá de los de los años 60 en una especie como de era una radionovela de un de un héroe que tenía poderes mentales y de hipnosis y viaje astral y todo ese rollo místico que después no transicionó a los a las publicaciones de cómics y fueron que como 20 años poquito más de 20 años que estuvo en publicación entonces ha pasado por varias manos el personaje pero pero va a estar interesante ver qué qué nos van a traer para para calimán y otra cosa que acaban de sacar esto se me hizo muy interesante también es algo que a mí que mucha gente quizá no le gustó porque he oído muchas críticas es que el escritor tom king quien ha trabajado en tanto para dc como para marvel va a colaborar de nuevo con con dc recientemente publicó una una foto en twitter donde está batman arriba de un edificio junto con con gatúbela y se ve claramente que gatúbela está está embarazada está aquí en quien sabe qué es lo que lo que están tramando qué es lo que está pasando pero es en escenas de que en abril se cumplen los los 80 años de la publicación de gatúbela entonces en por allá de los años 50 hubo ahí una una historia en la que batman y gatúbela tuvieron una hija llamada elena wayne que subsecuentemente se convertiría en hunters y estuvo ahí en la continuidad de dc y después se pasó a la tierra 2 después en infinite crisis hubo un red con ahí donde ya no era la hija de él pero era de otra persona entonces ha habido una serie de cambios ahí entonces quién sabe quién sabe qué es lo que lo que están trabajando va a estar interesante a mí sí me gustó el trabajo que hizo tom king en batman para dc se me hizo excelente el trabajo que hizo con con mr miracle y no 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 entiendo por qué no les gustó pero bueno a mí a mí sí me gustó y vamos a ver qué qué es lo que va a pasar no el trabajo de tom king pues es muy bueno a mí sí me gusta su trabajo como director actualmente está está por 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 salir el trabajo en strange adventures strange adventures número uno nosotros es otro trabajo que va a hacer entonces y de nuevo no trabaja con con mr arts con quien trabajó anteriormente en mr miracle entonces pues vamos a ver lo que que sale de ahí porque si está existe interesante todo ese todo ese trabajo que ha estado haciendo tom king con con los personas con personajes en ya sea que trabaje para dc o para o para para marvel entonces si ahí vamos a estar pendientes de lo que de lo que salga por lo pronto va a hacer todo ojalá les haya gustado el vídeo denos un pulgar arriba suscríbanse al canal síganos en nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima bye